Vamos a por ese análisis del sorteo de cuartos de final de la Champions League y también el de Europa League. Empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy hemos tenido ese sorteo de cuartos de final de la Champions League. Por supuesto que varios equipos esperaban tener suerte en lo que queda de competición. Se ha sorteado lo que viene siendo el camino entero hasta esa final en Estambul y por lo tanto ya conocen a los rivales, los equipos no solamente de cuartos sino también de semifinales y de una hipotética final en el caso de llegar a estas dos rondas. Este es el cuadro. Se enfrenta el Bayern de Múnich contra el PSG. Por su lado también está el Manchester City ante el Borussia Dortmund. Por el otro lado está el Real Madrid contra el Liverpool y también el Loporto contra el Chelsea. Si os parece empezamos por arriba. Bayern de Múnich-PSG. Se reedita la final de esa temporada 2019-2020 que finalmente acabó venciendo el Bayern de Múnich. Gracias a Manuel Neuer que fue salvador en este partido pues al final el Bayern de Múnich consiguió anteponerse al poderío ofensivo del PSG y ganar esa final de la Champions League. Ahora las cosas han cambiado en París. Ahora el PSG es un equipo diferente en cierto punto. Hay un nuevo entrenador como es el caso de Mauricio Pochettino que está haciendo un trabajo que tiene sus momentos. El PSG me parece un equipo irregular. Le estamos viendo cómo está peleando por esos puestos de arriba en la Ligue 1. De momento no marcha líder. Cuando los rivales están dejándose puntos el PSG no está aprovechando del todo y bueno, está en esa pelea por intentar ganar esta Ligue 1. Obviamente al Barcelona pues también le consiguió vencer y eliminar en la ronda previa. Como conocéis en el partido de ida el PSG lo hizo pues muy bien. Hizo un gran encuentro. En la vuelta al final pues el Barça yo diría que superó al PSG. Lo único que el Barça marcó los mismos goles que el PSG. Uno cada equipo. Pero el PSG marcó un tanto de penalti. El Barça tuvo 800.000 ocasiones. Tuvo ocasiones para dar y regalar. Pero al final el PSG fue el que pasó. Por lo tanto el PSG en ese partido se humanizó un poco. Que viene cierto que en el partido de ida la cosa estaba encarrilada y ni ese partido de vuelta podía relajarse. Pero aún así pues lo que comento ¿no? Que el PSG tampoco es un equipo tan invencible yo creo en este aspecto. Estilo que no ha estado Neymar en estos últimos partidos. Por lo tanto a ver yo creo que si está Neymar, si está Mbappé y están entonados y consiguen pues hacerle daño a este PSG pues obviamente pueden marcar la eliminatoria. Pueden decidirla ellos solos. Porque son dos jugadores que tienen talento, que tienen cualidades para ello. Mientras tanto pues en el Bayern de Múnich él enseña un equipo. Un equipo que ya vimos la temporada pasada como se pasó por encima ¿no? A todos los equipos europeos. Yo creo que de cara a este año pues también tiene un equipo muy pero que muy completo. No sé si está en el punto del del año pasado. Diría que no, que del año pasado estaba un nivel un poco por encima. Aún así pues lo he dicho. Bayern-Múnich contra PSG. Yo apuesto porque pasa el Bayern. Aunque obviamente el PSG puede conseguir pasar. Si Neymar vuelve bien y Mbappé también. Mbappé y Neymar pueden ganar la eliminatoria. Pero yo creo que como equipo si hablamos un poco de fiabilidad a lo largo de todo este año el Bayern de Múnich está por encima del PSG. Obviamente por lo que digo que al final estas eliminatorias se deciden en pequeños detalles. Ese tópico de siempre ¿no? De los pequeños detalles marcan la eliminatoria. Pues es así. Pero aún así yo veo por encima al Bayern de Múnich en estos momentos que al PSG. Siguiente eliminatoria. Manchester City contra Borussia Dortmund. Volverá Haaland a la que fue la casa de su padre. Recordemos que el padre de Haaland jugó en el Manchester City ¿no? Pues ahora Haaland se enfrentará contra el City. Un equipo que por cierto ha sonado que le desea. Aunque bueno yo creo que en cada ronda que vaya avanzando el Borussia Dortmund. Si es que sigue avanzando. Todos los equipos con los que se enfrente van a ser equipos que les encantaría fichar a Haaland ¿no? Eso es una cosa innegable porque es el delantero de moda en el fútbol europeo. En cuanto a este partido pues hombre para mí sinceramente lo digo. El Manchester City me parece el equipo más en forma de Europa en estos momentos. Pero yo creo que este año puede ser el año. Yo creo que es un equipo muy completo. Un equipo que tiene bastantes garantías en todos los aspectos dentro de la plantilla. Un equipo que ha evolucionado bastante. Sobre todo me quedo con el buen estado de forma de varios jugadores actualmente en este Manchester City ¿no? Más allá del Kevin De Bruyne que cada año aparece. Gundogan está en un estado de forma sensacional. Más cerquita del área marcando más goles. No sé me parece un Manchester City que es mucho más fiable que este Borussia Dortmund. Que este año pues la verdad que es que la cosa le está bien un poco regulera ¿no? Creo que el cambio de entrenador pues al final tampoco les ha favorecido tanto. Ya sabes que se marchó el propio Fabre. Ha llegado Terzic. Eliminaron al Sevilla a los del Borussia Dortmund en la ronda previo. Aunque es cierto que el Sevilla le puso las cosas difíciles al Borussia Dortmund. Y que a lo mejor en otras circunstancias por la eliminatoria puede haberse decantado para el equipo de Julen Lopetegui. Pero bueno Haaland es un jugador que puede marcarte las diferencias. Jaidon Sancho también. Jaidon Sancho contra el City también. Otro matiz importante en esta eliminatoria será interesante. Al igual que Gundogan ¿no? Contra el Borussia Dortmund que también fue su casa en su día. Aunque ya hace bastante tiempo de aquello. Pero bueno es un partido que va a ser yo creo bonito. Un partido de dos equipos que la verdad que es que juegan un buen fútbol. Por lo menos el fútbol del Borussia Dortmund es vistoso. El del Manchester City pues yo creo que es actualmente el mejor equipo del fútbol europeo. Considero que es favorito el City en esta eliminatoria. Salvo que Haaland, Sancho, tal, le tenga un gran día. Y dejen pues al Manchester City muy tocado. Yo creo que el City es un equipo bastante superior en todos los aspectos a este Borussia Dortmund. Bueno aún así pues nunca se sabe. Esto del fútbol puede pasar de todo. Pero para mi favorito el Manchester City. Y por este cuadro pues claro unas semifinales. Y por este cuadro pues las semifinales hipotéticas pues ya lo he dicho. Bayern de Múnich o PSG contra Manchester City o Borussia Dortmund. A ver yo sinceramente lo que digo de esta Champions. El equipo que me parece ahora mismo más favorito es el Manchester City. El segundo el Bayern y el tercero el PSG. Y de esos tres equipos están todos por el mismo lado. Por lo tanto pues ha complicado un poco la cosa para estos clubes. Porque se van a enfrentar en una semifinal seguramente entre ellos. Y veremos, veremos. A ver yo creo que el equipo que pase de este lado del cuadro a la final. Tiene muchas posibilidades de ganar esta Champions League. Y vamos por el otro lado del cuadro donde tenemos ese partido entre Real Madrid y Liverpool. Se reedita esa final 2018. Habrá sed de venganza por parte de Liverpool. Al igual que con el PSG Bayern puede haberla. Pues ya en este encuentro también puede haberla en esta eliminatoria. Es decir que el Liverpool en defensa está en horas bajas. Defensivamente el Real Madrid está ahora mismo bastante por encima del Liverpool. El Liverpool tiene a toda la defensa lesionada. No está Van Dijk, no está Joe Gómez, no está tampoco Matip. Está tirando con Phillips y con Kavak. Pero obviamente el nivel defensivo de este Liverpool se ha visto desfavorecido en estos últimos meses. Con tanta lesión en el Real Madrid por su parte. Pues hombre, la verdad es que la cosa está yendo mejor. Parece que esa plaga de lesiones que tuvo ya por fin la ha dejado atrás. Y es un equipo que es muy competitivo este Real Madrid en este tipo de partidos. Cuando tiene que jugar contra grandes rivales. En las grandes citas es un equipo que se crece. Que tiene un afán de supervivencia muy grande. Es un equipo que ante grandes rivales, pues lo dicho, consigue al final dar un buen nivel. Y ha ganado bastantes encuentros en los que se ha exigido mucho a este Real Madrid. Y podría ser un encuentro más en lo que el Real Madrid da ese paso adelante. Hay jugadores que contra la Atalanta en la anterior ronda dieron esa mejoría. Dieron lo que se esperaba. Gente como Vinicius, que para mí fue de los mejores de ese partido. Karim Benzema ha vuelto y el Real Madrid le echaba de menos en el medio campo. Kroos y Modric está a un nivel muy alto. La verdad es que llevan años y años ahí. Pero aún así se llevan a un nivel muy alto. Y lo he dicho, en defensa, Courtois está muy bien. Este Real Madrid, por su parte, Liverpool. Pues yo creo que espera de cara a este partido recuperar por fin. Tanto a Henderson, un futbolista importante. Que en teoría ya está de regreso para esta eliminatoria. Como también al propio Roberto Firmino. Que se ha perdido en los últimos encuentros. Se ha dejado atrás al Rebel Aces. Que es un equipo también muy competitivo. Pero este año en la Premier, Liverpool le está dejando bastante dudas. Está pegando por entrar el Champions. Cierto es que es el campeón de la temporada pasada. Se enfrenta campeón de España contra campeón de Inglaterra en esta eliminatoria. Pero creo que Liverpool no es ese gran Liverpool que hemos visto. Ni la temporada anterior ni tampoco la otra. Creo que es un Liverpool que en este sentido está peor. En cuanto a sensaciones, en cuanto a todo. Pero bueno, así no sé. Son dos equipos muy buenos. Dos equipos que yo creo que Real Madrid tiene que hacer un gran trabajo sin balón. Para conseguir competir en esta eliminatoria. Porque todos sabemos lo que es el Liverpool. Y lo que va a plantear Jurgen Klopp en este partido. Va a estar muy igualado. Y quizás sea una eliminatoria en la que tengo bastantes dudas. Porque no veo la cosa tan sumamente clara. Así que bueno, en este partido no se lo dejo de elegir a vosotros. ¿Quién creéis que pasa? Real Madrid o Liverpool. Yo no lo veo nada claro. Creo que es una eliminatoria tan igualada que es que no sabría decirte. Porque además Real Madrid y Liverpool hemos visto partidos que son capaces de lo mejor. Otros partidos que son capaces de lo peor. Así que no sé. Al igual que antes te he comparado. Bayern-PSG que es otra eliminatoria incluso más igualada diría que esta. Que quizás el Bayern pues lo normal es que tenga un equipo con más garantías. Y quizás le vaya mejor. En el Real Madrid y Liverpool. Es que de verdad. Os dejo elegir a vosotros. Y por ese lado del cuadro está también ese Oporto-Chelsea. Oporto la gran sorpresa. Dejó fuera a la Juventus. Yo creo que fue más por demérito de la Juventus que por mérito de Loporto. Lo digo con todo el cariño a Loporto. Pero yo creo que la Juventus al final la lió en ese partido. En esa eliminatoria. Sobre todo en el partido de ida. Complicándose las cosas mucho. Y en la vuelta pues hombre. La Juventus lo intentó. Pero al final el Oporto acabó aprovechando esa oportunidad. En esta eliminatoria. Creo que el Chelsea es el favorito. El Chelsea con Tuchel no ha conocido la derrota aún. Es un equipo que creo que está en crecimiento. Que sigue mejorando. Que el trabajo sin balón está mejorando bastante. Y que también por fin está sacándole partido al talento que ficharon este verano. Es cierto que algunos jugadores no están jugando tanto. Pero creo que es algo que en el Chelsea se está notando. Además también pues en defensa creo que el nivel ha mejorado bastante en este Chelsea. Con la llegada de Thomas Tuchel. También con la manera de jugar. Técnico alemán. Y así que yo creo que el Chelsea es un equipo en crecimiento. Que ante el Oporto pues va a ser una buena prueba. Para que este equipo siga cogiendo moral. Siga creciendo. Y siga yendo más en esta Champions League. Y creo que se le ha quedado un lado del cuadro bastante de cara al Chelsea. Para intentar llegar a esa final. Obviamente no es sencillo. Pero bueno el Chelsea creo que tiene equipo para hacerlo. Creo que tiene un gran técnico como Thomas Tuchel. Que está haciendo un buen trabajo en el equipo. Para conseguir alcanzar esa final. Y bueno que esta eliminatoria ganará el Chelsea. O por lo menos yo lo veo así. Así que nada. Así es un poco como queda este cuadro de la Champions League. Hasta la final. Veremos a ver quiénes son los dos equipos. Que consiguen clasificarse para esa final. Y quién consigue levantar esta Champions League. Es que la Europa League pues también se ha producido el sorteo de cuartos de final. En el día de hoy. El Granada se enfrenta contra el Manchester United. Un partido donde bueno el Granada ha dejado fuera en esta Europa League. Tanto a Nápoles como a Molde. Es un equipo del Granada muy competitivo. Y que la verdad que lo está haciendo bien. Y que en este tipo de partidos. En este tipo de eliminatorias. Suele dar buen nivel. Aún así yo creo que el United es exactamente superior. En cuanto a plantilla. Y en cuanto a todo al Granada. Pero en este fútbol el Granada ha demostrado. Que es capaz de dar la sorpresa al United. Dejó al Milan fuera en la última ronda. En la anterior de la Real Sociedad. Y por lo tanto pues hombre. Yo creo que el Manchester United es favorito en esta eliminatoria. Claramente. Aún así pues oye. El Granada hay que ponerle ahí un pequeño asterisco. De ojo al pastor sorpresa. Que este equipo se suele crecer en este tipo de encuentros. Pero vamos. Aún así yo digo que el United dos partidos. Pues hombre. Suele hacer aún más favorito. Si cabe. En la otra eliminatoria es esa ya en Roma. Veremos a ver eliminatoria altamente igualada. Entre dos grandes equipos. Históricamente. Claro que sí. Luego tenemos ese Dinamo de Zagreb Villarreal. Que para mí el Villarreal. Pues es un equipo muy pero que muy solvente. Puede plantarse en la final tranquilamente. Aunque hay que tener en cuenta. Que el Dinamo de Zagreb el otro día sorprendió y eliminó al Tottenham. ¿No? Por lo tanto por ese lado del cuadro. Pues veremos a ver. Pero lo normal es que el Villarreal sea equipo de semifinales. Y todo va según lo previsto. Pero el Dinamo de Zagreb no hay que confiarse. Y por último Arsenal contra Slavia. Yo creo que el Arsenal debería llegar también a esa ronda de semifinales. Pero bueno que veremos a ver. La Europa League otra gran competición. Sumamente atractiva. Siempre deja buenos partidos. Siempre deja pues grandes choques. Grandes eliminatorias. Y están no dependientes aquí de lo que pase. Pero es un poco lo que ha pasado hoy en ese sorteo. De Champions League y también de Europa League. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Quién crees que va a pasar? ¿Quién crees que no? ¿Qué opinas acerca? Pues un poco lo que he comentado por aquí. No sé. ¿Qué te parece este sorteo? Mójate un poco tú también. Te lo bajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho. Y sé feliz. Que es lo importante. Chao, chao. Chao.